Música Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas del mundo Y al prójimo como a ti mismo Esa es la propuesta y la invitación que les tenemos en el día de hoy Los estamos saludando muy bendecidos desde el municipio de San Marcos en el departamento de Sucre Unas monjitas del convento María Auxiliadora nos han hecho una invitación Y era visitar a esta familia Nos la recomiendan como una familia amorosa, muy trabajadora Con muchísimas virtudes pero también con muchísimas necesidades Y algo muy especial es que nos hemos encontrado con la armonía del hogar Especialmente en el orden porque eso es muy importante Una cosa es la pobreza y otra cosa es el abandono Y hoy nos sentimos muy contentos de ver a un papá y una mamá Que tienen todo en muchísimo orden Almando, ¿usted cómo está? Bien, muchas gracias Bueno, cuénteme usted a qué se dedica Yo me dedico por ahí trabajando, limpiando patios, acompañando cerca Pero eso no es estable, sino que me buscan dos días, tres días Bueno, cuénteme, usted lleva como 20 años de casado Llevan prácticamente toda la vida viviendo acá ¿Qué ha pasado? ¿Por qué durante tantos años usted no ha logrado pegar un solo ladrillito? No he pegado un ladrillo porque no tengo un trabajo frío Y me buscan por ahí dos días, tres días Y lo que me gana no me alcanza siquiera para pegar un bloque Estamos hablando de que en promedio una persona acá en el municipio se puede ganar 12 mil pesos Y hay personas que les pagan menos Hoy es importante que a usted le quede algo muy claro Que el costeño sí es muy trabajador El costeño tiene muchas ganas de hacer las cosas El problema es que le faltan oportunidades y además justicia Porque desafortunadamente las personas que los contratan Los están siempre remunerando muy mal Bueno, Eberlín, usted es la mamá de esta casa Y lo primero es felicitarla porque es una madre muy juiciosa Quiero que nos cuente cómo es el diario vivir en su casa todos los días Cómo es estar acá de día y de noche Háblenos un poquito de su cotidianidad Ahí que lo mojamos y cuando se mete el agua para adentro Ese es aguata y cambia esas pelas por un lado Y eso pasamos más trabajo por esas casas En rinconcitos, metiendo esas pelas en los rincones En esas camas se mojan, todo ese zampurío y todo eso Algo que me impactó muchísimo ahora es el baño Cuando vi que Alicia iba a bañarse Pues yo tuve la curiosidad de ver su baño Cuéntenos un poquito cómo es esa sensación Porque es un baño que no cumple las condiciones Realmente no es un baño Es un baño que no sirve Y eso, ajá A uno le da pena bañarse ahí Porque a veces eso es cercado con costal Y eso está todo cercado ahí Y eso da pena y muy malo Bueno, y la luz ¿Cómo es el tema de Cocinan con energía o cómo cocinan? Se cocina con leña Porque no tenemos fuerza para apagar gas Bueno, cuando hablamos de que no tenemos la fuerza Es un término muy del costeño Cuando dice que no tiene la fuerza Es porque no tiene los recursos Nos queda claro que acá hay muchísimas necesidades Hoy la invitación de manera especial A las personas de empresa A través de sus empresas Ustedes pueden hacer donaciones muy generosas Que puedan cambiar definitivamente la vida de estas familias Y las fundaciones que estamos legalmente constituidas Podemos entregarles un certificado de donación Que les traerá beneficios tributarios Pero a las personas como usted y como yo Que podemos de pronto donar simplemente un ladrillo Lo invitamos para que marque este teléfono El 448-9197 Y tenemos esta cuenta La 430-845-13823 de Bancolombia Mire, tener una casa representa también salud Tranquilidad, esperanza, seguridad, armonía Son muchas las bendiciones que encontramos A través de tener un espacio digno En el que nosotros podamos disfrutar Espacios aireados, ventilados y además seguro Nosotros confiamos en ustedes Como una herramienta perfecta del Señor Somos esa herramienta Porque a través de nuestros talentos De nuestros recursos De nuestro tiempo Bueno, de muchísimas maneras que podemos ayudar Podemos bendecir la vida de familias Como esta, de estas personas que viven en la costa En condiciones tan difíciles Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Y a nosotros también Y los invito para que nos visiten en Facebook Como Compasión Fundación Nos vemos ¡Gracias!